Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en RataZoom para activar un logro que es Catavinos Exquisita Bueno, le he puesto este punto auxiliar porque aquí es donde vamos a hablar con la surita que nos tiene que dar el libro activamos el libro y una vez que tengamos activado el libro, se activa el logro y ya podemos coger la botella de vino Bueno, seguimos en RataZoom porque aquí vamos a conseguir otra botella de vino si encuentro el mercader ¿dónde está? Ah, leches, aquí, más grande me come Muy bien Aquí bueno, tenemos un montón de otras colecciones pero vamos a coger el vino tinto Nos hemos ido a Valle de la Reina para hablar con Victoria Una vez que está activado el evento la seguimos y solo tenemos que completar el evento hasta que ella nos permita comprar la botella de vino bien, una vez que ya le estamos dando lo que necesita que son las uvas vamos a estar un rato aquí porque hasta que termine Una vez que ha terminado el evento seguimos a Victoria Quizás muchos de los mercaderes estén con eventos sobre todo los que están en la zona de Or así que bueno un poquito de paciencia En realidad es una colección bastante sencilla solo que habrá que ir pues de mapa en mapa Una vez que le compramos la botella ya podemos continuar una vez que hemos llegado a llanuras de Axford estamos en la hacienda aquí aquí tenemos el corazón que si no está completado o hay que hacer algún evento lo haremos pero de momento como lo veo allí nada hará falta este sencillito aquí está salto de malchor lo que os decía normalmente este NPC que vamos a ver que está aquí suele tardar un poquito en activarse porque tiene dos dos eventos pequeños uno es recolectar armas para ella y la siguiente es acompañarla a buscar las vallas para que haga la cerveza pero bueno no hará falta porque la tenemos activada le compramos la botella y seguimos en Estrechos de la Devastación estamos en el Fuerte Trinidad y aquí tenemos el Mercader de Karma donde está la botella aquí abajo la botella de vino hundido en Rivera Maldita haremos punto de ruta más o menos a mitad del mapa aquí en Cumbre tenemos suerte porque los NPCs no están con eventos así que perfecto pues lo compramos y continuamos tenemos que volver a Ratasun en el mismo Mercader de antes porque hemos olvidado de la botella y para la última que es Coraje podemos comprarla en el Mercader del Comercio del León Negro o fabricarla en la Forja Mística como os voy a enseñar ahora mismo y para eso nos vamos a ir a Arco del León a la Forja tendremos 20 montones de polvo cristalino 20 monedas místicas pergamino de Eldridge y una botella de vino eloniano estas dos últimas cosas se compran en el Mercader de la Forja aquí tenemos el pergamino y por aquí tenemos el vino eloniano una vez que lo tengamos todo lo metemos en la Forja las monedas el polvo el vino y el pergamino nos sale coraje podéis vender la botella o si queréis completar la colección pues le dais a guardar y ya está así que esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!